Hey, yo siempre vengo con la lírica, no pueden hacerme conmigo los ojos y química Hoy le borro su sonrisa, porque la siempre batalla última, porque yo vine a romper las estadísticas Estadísticas, tú no la rompes, hoy es animal, ya que no me desanimo, hoy mismo mire esa señal Tú no eres bueno, por eso aquí me integro, ya que este es mi terreno y este es tu futuro negro Pero descoordina, mango, haz que ellos te entiendan, porque batallando así solo eres una persona enferma Tú haces de que la gente te entienda, si eres tan discoordinado, de que tu derecha odia a tu izquierda No odia a mi izquierda, no a mi izquierda, esto es un sueño, lo aseguro y sobre todo lo es tu futuro Tú digas la señal, yo te respondo, te lo juro, porque tu muestra de señal en el cielo es una pantalla de humo Una pantalla de humo y he tarado, lo juro es en vano, que hay un elegido que castiga los pecados Tú no eres bueno, compa, yo quiero nivel, y si no puedes, mija, él, entonces que la rija, él Te lo juro, te lo juro, te gusta jurar en vano, lastigosamente hoy no lo lees a mi gitano Recuerda que a la gente siempre se le lee la mano, pero algún día se la van a leer al escano Que lo que es, pero sabe lo que pasa en este momento, porque yo lo juro por tu Dios, es lo que dice en este templo Lo juro como Jock y como Ace en este momento, porque eso nunca va a significar nada con Mateo Oye, callarte con aquí la boca loca, yo te vi, ya que no hables de gitano, soltomas y con apellidos Elvis Tú no eres bueno, compa, por eso es imposible que con esa boca hoy día me rompa Y rezar a Dios, rezar, pero no razonas, entiende de que Dios de esa manera no funciona Puedes estar aquí, puedes estar en otra zona, recuerda de que Dios entiende todos los idiomas ¡Lievo!